Mi peor pecado fue provocarle tantas lágrimas a mi madre. Lo perdí todo. Mi única esperanza es mi hija, mi madre y el amor de mi novia. Aunque amemos a tu hija, tenemos que aceptar que tiene otra familia. ¿Hasta cuándo seguiré pagando mis errores? Corona de Lágrimas. Diez años después. Inicia este lunes, 6.30 de la tarde. Con las estrellas.